Ya no sé Así voy Sacar lo que me quedó Lo que tú dejaste Fue mucho más que amor Y solo el tiempo ahora va a decir Llegué donde nadie fue Lo vi tu alma sonreír Miré en tus lindos ojos el infinito de este cielo Y solo el tiempo ahora va a decir Si el amor que está aquí va a quedar Por tantos años preso en mi corazón Si lo que siento aún no llego al fin ¿Quién va a decir que ahora es la hora de cambiar? Si intenté soñar mis sueños contigo Fue impariendo lo que no podía ser Yo prefiero aceptar Que el mundo de mi Vuelvas para traer tu amor aquí De donde nadie fue Llegué tu alma sonreír Miré en tus lindos ojos el infinito de este cielo Y solo el tiempo ahora va a decir Si el amor que está aquí va a quedar Por tantos años rezo en mi corazón Si lo que siento aún no llego al fin ¿Quién va a decir que ahora es la hora de cambiar? Si intentes soñar mis sueños contigo Voy invadiendo lo que no podría ser Yo te quiero acercar que el mundo de libertas Para enfrentar tu amor a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.